¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto poder saludarles amigos de VamosDeportes.com. Como cada semana les doy la bienvenida al Top 5, los mejores 5 equipos que a nuestro juicio han jugado mejor en la pasada fecha 8 del Campeonato Mexicano. Vamos a comenzar con una revelación total en esta campaña. Jaime Lozano y los Gallos Blancos del Querétaro. Gran partido el que dieron en la pasada fecha del torneo mexicano, imponiéndose en un gran partido de fútbol ahí en la corregidora al cuadro de los Pumas. Cuatro goles por tres fue el resultado para el equipo que dirige este sorpresivo Jaime Lozano. Ya lo comentábamos la semana pasada, el equipo queretano no caminaba, pero tomó las riendas este que es sin duda el técnico más joven en la actualidad del Balompié Nacional y los está haciendo jugar, los está haciendo anotar goles. Ya están en zona de clasificación. En segundo puesto vamos a colocar a la franja del Puebla, que también ha cambiado su actualidad desde la llegada de José Saturnino Cardoso. Tuvieron una victoria más que importante, no solo en lo numeral, no solo en lo anímico, sino también en lo futbolístico. Se impusieron a uno de los equipos más importantes futbolísticamente, hablando de este clausura 17, y en su propia casa los Diablos Rojos del Toluca cayeron ante José Saturnino Cardoso, que regresó al Nemesio 10, que regresó a la Caldera del Diablo y se llevó los tres puntos en una buena exhibición del cuadro camotero. En tercer lugar vamos a colocar a otro equipo que también en la pasada jornada 8 dio una gran exhibición en la cancha, los Jaguares de Chiapas. Allá en la selva, en el Estadio Soque, el equipo de Sergio Bueno iba cayendo ante las chivas rayadas del Guadalajara. Por la actualidad de las chivas y por la actualidad de Jaguares, cualquiera pudiera pensar que el regaño sangrado iba a obtener una cómoda victoria. Sin embargo, vaya reacción del cuadro de los Jaguares, que no solo empató, le dio la vuelta, colocó la brecha en el marcador, es decir, estuvieron cuatro goles a dos, finalmente el partido termina cuatro goles a tres, y una victoria de oro para estos Jaguares de Chiapas que realmente hicieron las cosas bien, y una reacción que a su gente se les olvidará en mucho tiempo. En el cuarto puesto de nuestro conteo vamos a colocar a los Cholos de Tijuana, nuevamente los perros de la frontera de Miguel Herrera obtuvieron la victoria, y la combinación de resultados provoca que vuelvan a aparecer en lo más alto de la clasificación general. Son otra vez los líderes absolutos de este torneo, se impusieron dos goles por cero al cuadro de Antonio Mohamed, el conjunto del Monterrey que quería levantar el vuelo, se vuelven a tropezar allá en la frontera, ante este buen equipo de Tijuana. Finalmente en el quinto lugar las Águilas de la América obtuvieron por fin una victoria que va directamente al estado anímico, va a colocarle tranquilidad a las aguas turbulentas que mantenía Ricardo Lavolpe como director técnico del cuadro de Coapa. Dos goles por cero ante Cruz Azul que por su parte se cae a pedazos, no camina el conjunto de la máquina, pero el América en el estadio Azteca y en este partido que siempre es muy atrayente obtienen una victoria de oro. Están todavía buscando una mejor posición, pero por lo pronto volvieron a sumar de tres el conjunto Águila. Hasta aquí los cinco mejores de la pasada jornada ocho del clausura mexicano. Bueno, como siempre les recomiendo, quédese permanentemente conectado en VamosDeportes.com.